365 protagonistas de todo el departamento de Rivas recibieron su certificado que hace contar que tienen dominio de las redes sociales para promocionar sus pequeños y medianos emprendimientos. Esto tras haber recibido ese encuentro en diferentes temáticas tecnológicas. Bueno, se nos está entregando un certificado de parte de Inatec porque recibimos charlas, unas capacitaciones por un periodo de un mes y yo veo que esto es muy bueno para poder uno manejar su negocio, su pequeño negocio porque estamos comenzando. Bueno, es una estrategia que ha utilizado el gobierno del comandante Daniel para capacitarnos como emprendedores en el uso de tecnologías para que nosotros las pongamos en práctica en cada uno de nuestros negocios. Una forma para que nosotros podamos tener un alcance más para que más personas vean lo que nosotros estamos haciendo en cada una de nuestras comunidades. Algunos de los protagonistas desde el primer encuentro iniciaron a poner en práctica los conocimientos, los que han incrementado su venta y se han dado a conocer más. Me ha ayudado de la manera de que, bueno, mi emprendimiento es de servicios de ingeniería y arquitectura y me ha ayudado de la manera de que las personas conozcan mi profesión, a lo que me dedico y también en la página de Facebook hay una breve descripción de lo que yo ofrezco. Estoy usando Facebook, actualmente estoy usando Facebook y sí, ya estoy poniendo en práctica porque han llegado clientes que me dicen, miren, vimos la publicación en Facebook y necesitamos una rebajita porque la vimos ahí y venimos a probar. Entonces sí pienso que va a resultar. De esta manera el gobierno sandinista continúa fortaleciendo los conocimientos de los pequeños y medianos emprendedores para que puedan fortalecer sus negocios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.